¡Ni una más! ¡Ni una menos! ¡Viva lo queremos! ¡Ni una más! ¡Ni una menos! ¡Viva lo queremos! ¡Adivimos! ¡Dale, muchachos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, vamos! Nos hacemos presentes acá en el Palacio Municipal, frente a la Fiscalía Municipal, a la Fiscalía que está en el Palacio Municipal, justamente para reclamar justicia por Jessica Vera, quien fue víctima de femicidio a poco menos de 400 metros de este lugar. Tomó todos los recaudos legales, las máximas prevenciones que tenemos las mujeres para protegernos de nuestros agresores y sin embargo la mataron igual. Hay un abandono estatal municipal evidente y por este motivo vamos a leer un documento y después las demás compañeras de las distintas organizaciones que integramos la Mesa Multisectorial Feminista de Presidente Perón y el Espacio de Género Juntas y Cuidándonos vamos a hablar. Paso a comentarles entonces que hoy nos juntamos una vez más porque entre nosotras hay una menos, un femicidio otra vez en nuestro distrito a la luz del abandono municipal que en tantos años no generó la política pública necesaria con perspectiva de género para frenar este flagelo. El presidente Perón, cuando aún en la violenta, no cuenta con la contención desde el Estado municipal para ser contenida, comprendida, asesorada con perspectiva de género y ayudada para salir del círculo de violencia en que está inmersa. No contamos con la estructura municipal, no tenemos como en la mayoría de los distritos de toda la provincia una secretaría de género. Nuestras muertes no fueron prioridad jamás para los gobernantes de presidente Perón. Y en 2019 sigue sin serlo. Pueden, sí, destinar 10 millones del presupuesto municipal para crear al defensor del pueblo, pero no pueden, ni se les ocurre, destinarlos a la defensión de las violentadas. Las mujeres, las trabas, las trans, las lesbianas, las niñas no son prioridad en presidente Perón. Nos pegan, nos violan, nos matan y nos desaparecen. ¿Y los 10 millones son prioritarios para otra área? La municipalidad se debe reorganizar, compañeres. Nos deben incluir, porque la ley nacional de violencia de género nos ampara y no queremos seguir viviendo en un distrito que no la pone en práctica. Además de todo esto, le pedimos a los legisladores que vean los instrumentos legales para que el vacío legal que nos mata a diario deje de existir. Porque cuando haces las denuncias y tenés la perimetral, te matan igual. Debemos tener un recurso que realmente procure que el violento se mantenga lejos nuestro. Así que bueno, compañeros, vamos a volver a repetir que queremos justicia por Jessica Vera y que Jessica Vera hoy está presente. ¡Jéssica Vera presente! ¡Ahora sí! ¡Jéssica Vera presente! ¡Ahora sí siempre! ¡Jéssica Vera presente! ¡Ahora sí siempre!